En buena hora ha llegado el tema de la modernización organizacional a la entidad Alcaldía de Cartagena. Hacía rato estábamos deseosos de ver consolidado este tema. Sabemos que el mayor aporte que tiene el recurso humano a la Alcaldía está dado por las personas por prestaciones de servicio. Esto genera muchas debilidades a nivel de procesos, toda vez que cuando continuamente hay cambios en las administraciones, también hay cambio en el personal de recurso humano que apoya cada uno de estos procesos, perdiéndose la trazabilidad, la continuidad y a veces, muchas veces, la documentación que soporta cada uno de estos procesos y sus actividades. Digamos que la modernización en la estructura organizacional abre las puertas a que la entidad presente una mejor cara a la ciudad, produzca mejores servicios y mejores beneficios para el ciudadano, en el sentido de que, teniendo ya una estructura organizacional definida, acorde con las necesidades de la entidad, acorde con sus procesos misionales y de apoyo, necesariamente el rendimiento en materia de eficacia será muy superior a lo que hoy estamos viendo de la entidad. Es seguramente la modernización organizacional uno de los pasos más grandes que a nivel institucional se estará dando en la ciudad. Por todos los beneficios que con ella vienen, vendrá también una normalización de todo ese recurso humano que hoy día a día, administración tras administración le toca afanadamente buscar el apoyo o la contratación de sus servicios. Digamos que con la modernización vendrá la normalización, la regulación de todo este recurso humano en beneficio simplemente del ciudadano, de la entidad y el crecimiento de nuestra eficacia en toda nuestra gestión. Quien más se va a beneficiar con toda esta normalización organizacional en la estructura van a ser precisamente los ciudadanos cartageneros. Y nosotros, los trabajadores que hacemos parte de la estructura, los que hoy estamos en la estructura, también vamos a ver el impacto positivo que genera tener una estructura organizacional organizada y respondiendo a cada uno de los procesos ya identificados en nuestra cadena de valores en la entidad. Porque seguramente vamos a agilizar más nuestras actividades, no estaremos a puertas o expectativas de que cada administración nos cambie el equipo de trabajo y tengamos que volver a formar en las actividades cotidianas a quienes nos asignen. ¿Por qué? Porque tendríamos una estructura permanente, organizada y acorde con los procesos que hoy están ya identificados en la entidad. Entonces, recibimos con beneplácito, con mucha complacencia, saber que el tema de la modernización organizacional de la estructura en el distrito está dando un paso adelante, un paso firme y pronto será una realidad.